El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 16 de Enero, conmemoramos a San Marcelo I Papa. Nació en la época en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. En la serie de los Pontífices, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue Pontífice por un año, del año 308 al 309. Su nombre significa guerrero. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Dioclesano entre los años 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran. Elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró un presbítero o párroco. Construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó Cementerio del Papa Marcelo. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia. Unos, los rigoristas, decían que nunca más se les debía volver a aceptar. Otros, los manguianchos, decían que había que admitirlos sin más ni más otra vez a la religión. Pero, el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que había que seguir un término medio, sin aceptarlos otra vez en la religión, si pedían ser aceptados, pero no admitirlos sin más ni más, sino por el contrario, exigirles antes que hicieran algunas penitencias, por haber renegado de la fe por miedo en la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos, los más perezosos para hacer penitencias, promovieron tumultos contra él, y, uno de ellos, apóstata y renegado, lo acusó ante el emperador Magencio, el cual, abusando de su poder, que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, decretó que Marcelo quedaba expulsado de Roma. Era una expulsión injusta, porque él no estaba siendo demasiado riguroso, sino que estaba manteniendo en la iglesia la necesaria disciplina, porque si al que a la primera persecución ya reniega de la fe, se le admite sin más ni más, se llega a convertir la religión en un juego de niños. El Papa San Damaso escribió medio siglo después el epitafio del Papa Marcelo, y dice allí que fue expulsado por haber sido acusado injustamente por un renegado. Señor Dios, concédenos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas, y haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados. Amén. También en este día la iglesia hace memoria de San Honorato Arles, San José Vaz, San Tiziano de Orteso, Beato José Antonio Tobini.